y mucho, y vamos a mostrar un fragmento donde ella hablaba de su última dolencia. ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana Brisky, estoy acá en Argentina, en Capital Federal, Buenos Aires, con algo que en mi caso es un poco raro, pero que aprendí mucho, que es cómo estoy, y ganas de compartirlo con ustedes, compartir una situación que a veces me hubiera gustado compartir cosas diferentes, pero cuando nos ponemos en la vida con situaciones como esta, que es un resultado, una enfermedad, acompañado de un tratamiento, no estamos muy acostumbrados, y en esa entre yo también. Entonces, si hay alguien que también está pasando por lo mismo, no estamos acostumbrados. Le ponía humor a todo, su hijo la dibujaba con sombrero porque pareció muchas veces por la quimioterapia, trabajó en Chachachá, en De la Cabeza, siempre es difícil encontrar una mujer que haga humor. Del 97 al 99, en Showmatch, hizo en Las Raperas, con una amiga y compañera suya de toda la vida, con la que hacían las Barbies en el Teatro Under, participó en 10 películas, estuvo en Ponea, Franchela, en Resistiré, hizo obras de teatro, produjo con su hermana obras de teatro, mucho, mucho hizo en el ambiente artístico por hacer reír. Hoy despedimos a Mariana Brisky, le mandamos un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo a toda la familia de Mariana Brisky, es la sobrina de Norman Brisky, el actor, pero además nieta de Felipe, que también era actor. Toda una familia de artistas, hermosa cordobesa, querida cordobesa, te decimos hoy adiós, también desde aquí.